La salida de Rubén Sambueza del Toluca Todo un crack. Cristiano Ronaldo reparte regalos a niños en hospital en conferencia de prensa. Cristante aseguró que Sambueza no se sentía del todo bien en Toluca y por eso buscó. Acomodo en León, desde el torneo anterior quería salir. Cuando no está a gusto o tiene un problema hay que atenderlo. Fue la mejor solución, no puedes tener a quien no quiere estar, ahí entran otras cosas, el jugador se debe. Hacer responsable de lo que firme y la directiva tomó una buena determinación, explicó, uno no puede hablar de la situación. De otra persona, no puedo externar algo que no es mío, dijo ante los medios.